Buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de AppleMind, os traigo el nuevo infotech, en este caso el viernes y pues últimamente no había subido muchos infotechs por la simple causa de que hay noticias muy pobres y realmente han estado dos semanas que las noticias han sido bastante poco interesantes y por mi causa preferiría no hacer el vídeo porque realmente no voy a hacer un vídeo de algo que no me gusta ni me interesa y que no quiero transmitir a los otros usuarios que no sea interesante pero en esta ocasión os traigo pues tres noticias que creo que son muy interesantes y que debéis conocer porque realmente hay una de ellas que es una aplicación y creo que la tenéis que conocer Empezamos con la primera noticia y es que bueno si os acordáis anteriormente el encargado de las Apple Store era John Rowett que era el vicepresidente de Apple y pues lo sacaron fuera por el simple hecho de que bueno simple hecho realmente no transmitía lo que era la filosofía de Apple ni pues no tenía su mentalidad realmente no encajaba en Apple incluso él mismo le han hecho una entrevista y ha admitido que no encajaba en Apple y que pues realmente ha pasado un buen tiempo en la empresa de Apple según él es una empresa pues magnífica para trabajar pero que realmente no encajaba porque según él Apple lo que busca es el interés y el puro beneficio propio de la empresa y no la competición no la competitividad no sé bueno es de eso de lo que se trata y pues actualmente Apple pues está sin vicepresidente en la zona de Apple Store Rides así que no sé es un apunte curioso y creo que lo tenía que traer la siguiente noticia es alguna que es la que os he dicho anteriormente que creo que la debéis conocer y es que bueno hace unas 3 o 4 semanas sacaron una aplicación un gestor de correos que se llama Mailbox actualmente es una beta y es una pasada o sea yo todavía no la he podido probar y por lo que veo es una pasada o sea me ha sorprendido porque para poder acceder a la beta tienes que descargarte la aplicación y dentro de esa aplicación tienes que esperarte a que te den tu turno para poder canjear un cupón y así poder vamos es un follón se ve que es una beta pero ha tenido un éxito tremendo en las 3 o 4 semanas ha registrado como una media de 50 mensajes 50 millones de mensajes diarios y pues es increíble yo he visto un par de vídeos para vídeos reviews imágenes de la interfaz y creo que es el mejor gestor de correo que he visto hasta ahora para iPhone ya era hora de que redimensionaran totalmente la idea de el gestor de correos es totalmente distinto a las típicas aplicaciones de correo la hace mucho más dinámica normalmente se te hace muy pesado tener una aplicación de correo aparte de que ves muchos mensajes es algo muy pesado realmente y yo por lo que he visto es una aplicación que es realmente interesante yo ahora estoy hasta la espera estoy me queda delante mío hay como 500.000 usuarios que están esperando para que le den el código de beta así que imaginad tendré que esperar un par de días a que me llegue mi turno para que me llegue el código de beta y pues os recomiendo que veáis ya inmediatamente a cogerlo y aparte no solo venía con eso también está relacionado con esta noticia y es que pues como era esperar pues una aplicación con tanto éxito pues una de las grandes empresas ha ido a por ella y pues Dropbox ha comprado Mailbox si no me equivoco y pues no sé cómo irá pero realmente creo que no está mal que lo haya comprado Dropbox ya que Dropbox es un servicio en la nube y pues Mailbox también y creo que encaja bastante bien en la misma línea así que yo creo que será interesante ver que pasará más adelante entre Mailbox y Dropbox yo os recomiendo que os la descarguéis ya porque es una pasada por lo que veo y tengo unas ganas increíbles de probarla por último os traigo la última noticia y es que Mountain Lion actualiza a la versión 10.8.3 y pues nos trae algunas soluciones, algunos problemas que nos había traído con algunos errores etc y pues mira aquí os traigo pues todas las actualizaciones y errores y bugs que han solucionado y pues nos viene posibilidad de canjear tarjetas regalo de iTunes en la tienda Mac App Store mediante la cámara integrada del Mac vamos que podemos canjear las tarjetas a partir de la webcam que tenemos en nuestro Mac sin tener que escribir nada supuestamente luego compatibilidad de bootcamp con la instalación de Windows 8 no me voy a enrollar que es bootcamp ya explicaré en el vídeo de... podéis buscar el curso de Mac OS X y ahí os explican pues todos los conceptos de Mac compatibilidad de bootcamp con ordenadores Mac equipados con discos duros de 3TB luego solución de un problema que hacía que la URL de un archivo cerrara aplicaciones de forma inesperada si no me equivoco era algo que ponía file 2 puntos barra 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 creo que era así, lo ponías en un procesador de texto y se te cerraba no sé por qué, era un bug pues lo han solucionado con esta actualización luego solución de un problema que hacía que Logic Pro dejara de responder a usar determinados módulos Logic Pro es un programa de edición de audio profesional para DJs y sonidos y tal luego corrección de un problema que causaba el encortamiento de audio en los iMacs comercializados en 2011 pues eso, que soluciona unos problemas en los iMacs de 2011 con el audio y pues Safari 6.0.3 integrado, vamos, la nueva actualización de Safari pues eso es lo que nos trae la actualización ya veremos más adelante que nos trae pues nada, básicamente eso es todo del Infotech actualmente la noticia que más ha destacado y yo creo que es la de Mailbox yo os recomiendo absolutamente eso es increíble la aplicación por lo que veo y lo recomiendo bastante y pues lo siento por no haber subido otros Infotechs pero como os digo, últimamente hay muy pocas noticias apenas habían estas tres noticias que me han gustado las otras pues he indagado por un montón de blogs de todos los sitios y estas son las tres más destacadas y prácticamente son las tres únicas que creo que están bastante bien así que bueno, esto es lo único que quería decir espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like, comentad que os ha parecido y suscribiros para seguir viendo mis vídeos nos vemos en otra ocasión, adiós